Fin de la novela. Finalmente se le comunicó al tenista número uno del mundo, Nova Bokievich, que en un tribunal australiano analizará el lunes el recurso presentado por los abogados del tenista Serviola, revocación de su visado para entrar en el país con la excepción médica que le permitirá participar en el Abierto de Australia, informó la cadena pública ABC. Tras una visita preliminar rápida, el juez Anthony Kelly ordenó a ambas partes entregar durante el fin de semana sus argumentos que serán analizados el lunes a partir de las 10 de la mañana. Djokovic no será deportado hasta que se le aborde el asunto en el tribunal y permanecerá del momento alojado en un hotel de la ciudad sin que pueda abandonar el edificio. ¿Qué opinas acerca de esta polémica?